...dultos mayores de ochenta años que esperamos terminar en las próximas semanas. En paralelo tenemos once puntos de vacunación en Lima Metropolitana, como ustedes ven, en espacios amplios, especialmente acondicionados, gracias al trabajo que ha venido haciendo legado, de tal manera que podemos emplearlos y utilizarlos para un fin tan importante y tan noble como es vacunar a los adultos mayores, vacunar a aquellos que nos cuidaron, y a los hijos y a los nietos. Varios puntos, ustedes ya saben, la Villa Deportiva Nacional, el Videna, el Polideportivo de Villa El Salvador, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, donde nos encontramos, el Centro Comercial Plaza Norte, el Campo de Marte, Colegio Pedro Ruigallo, la Playa Miller, el Parque de las Leyendas, Esalud San Borja y el Castillo Real Felipe. Como ustedes han visto, estos locales han sido adaptados especialmente para este proceso de vacunación vacía. Esto empieza hoy, continúa mañana y el domingo, pero también para el martes y lunes, aquellos que no hayan podido vacunarse en el tiempo que estaban programados durante estos tres días, tendrán la oportunidad de hacerlo en estos mismos lugares. Asimismo, la próxima semana se vacunará también a otro grupo de adultos mayores. En esta oportunidad, ahora, en este fin de semana, entre el dieciséis y el dieciocho, vamos a vacunar a ciento dos mil ciento ochenta y un adultos mayores de ochenta años en todos estos centros que hemos convocado, y los otros setenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho adultos mayores de ochenta años que residen en los veintisiete distritos del IME Callao que aún no he mencionado, serán vacunados en las jornadas del veintitrés al veinticinco. Para saber a dónde vacunarse, cómo están programados, es necesario entrar a la página Pongo el Hombro, que se ha armado por parte del gobierno, y simplemente tienen que poner consultas, Pongo el Hombro, GOV, Perú, para poder entrar. Con el número DNI, conocerá la información correcta del lugar y el horario que le tocará vacunarse. Esta plataforma es relativamente sencilla y fácil de utilizar. Lo que hemos visto y lo que hemos tratado de hacer algo muy accesible y la hemos construido muy, muy rápido para empezar a vacunar a la brevedad posible a medida que nos van llegando las vacunas. Próximamente se irá mejorando esta página, pondremos una sección de preguntas y respuestas. Ahora pueden ya consultar si tienen alguna duda al ciento trece y pronto se habilitará otro número más, por si es que la información que ustedes buscan no se encuentra aún en esta página web. Más aún, vamos a poner también allí a los residentes extranjeros que tienen carnet de extranjería, permiso de trabajo, y con ese documento ellos también van a saber a dónde deberían dirigirse para ser vacunados. Como todo proceso muy complejo y hecho en una escala masiva, sin precedente en la historia de la vacunación peruana, que ya tiene, como lo conoce muy bien el ministro de salud, muchos éxitos en programas de vacunación en el pasado. Pero este programa de vacunación que estamos iniciando ahora es un enorme desafío, mucho mayor que los desafíos que hemos enfrentado anteriormente. Conforme vayamos recibiendo más dosis de la vacuna de Pfizer, que es la que nos está llegando regularmente, y muy pronto la de AstraZeneca, extenderemos el número de vacunaciones semanales y llevaremos las vacunas a todo el territorio nacional, a todas las regiones. Recordemos que hemos empezado por Lima Metropolitana, donde está el mayor número y la mayor proporción de contagiados y fallecidos, pero también hemos empezado en varias regiones que tienen la capacidad de frío para recibir la vacuna Pfizer, que tiene exigencias de mantenerse en frío muy, muy estrictas. Tienen que estar por debajo de 60 grados centígrados. Sin embargo, cuando llegue a AstraZeneca, que tiene menores restricciones en cuanto a la cadena de frío, estaremos dirigiéndolo mayoritariamente, principalmente a todas las regiones del país que no se pueden vacunar aún con la vacuna Pfizer. Pero pierdan cuidado, en los próximos meses estaremos terminando de vacunar a todos los adultos mayores. El compromiso que tiene el gobierno de transición y emergencia es vacunar a todos los mayores de 60 años, que son 4.300.000 peruanos, a todos los adultos mayores antes de que termine el gobierno de transición y emergencia. Lo que quisiera repetir una vez más es que ya tenemos contratos firmes para vacunar a toda la población antes de fin de año. Ya hemos contratado en firme 48 millones de dosis. Cuando llegó el gobierno de transición y emergencia el 17 de noviembre de 2020, no teníamos ningún contrato firme. En la actualidad tenemos un contrato con Sinopharm, que ustedes saben, nos ha proporcionado un millón de dosis, con Pfizer por 20 millones de dosis, con AstraZeneca por 14 millones, a los cuales se suma el acuerdo que ya estamos concretando después de que se había firmado una carta de intención muy general y nos proporcionará 13 millones 200.000. Todo esto suma 48 millones de dosis durante el año 21, que nos permitirán vacunar a todos los adultos mayores de 18 años, antes del 31 de diciembre de 2021. Al mismo tiempo, seguimos en negociaciones con otros proveedores. Hemos encontrado dificultades y una de las cosas que hago regularmente, muy temprano, reviso informes internacionales, la prensa internacional y mucho material que me llega para ver qué está sucediendo, no solo con la pandemia, sino con la vacunación en otras partes del mundo. Y lo que estamos encontrando es que muchos países que exportaban vacuna, por ejemplo, China y en menor medida Rusia y en menor medida otros países como la India, están restringiendo la exportación de sus vacunas debido a que han tenido olas de contagio muy, muy grandes en sus propios países. Lo que esto ha hecho es que las negociaciones que ya tenemos en marcha con muchos laboratorios se demoren un poco, se vuelvan más difíciles. Los calendarios iniciales de entrega de vacunas que habíamos conversado y estábamos a punto de cerrar, ahora se han extendido un poco más. Todo esto para indicarles y decirles que el gobierno de transición y emergencia está haciendo todos los esfuerzos para aumentar por encima de 48 millones de dosis las vacunas que tendremos disponibles en nuestro país este año y el próximo año. Dejaremos al gobierno que entre el 28 de julio de 2021 suficientes vacunas para seguir con un proceso de vacunación durante 2021. También estamos haciendo gestiones con diferentes gobiernos y laboratorios para ver si en algunos casos, por ejemplo, de acuerdo que ya estamos a punto de firmar con Johnson & Johnson que nos prometía cinco millones de dosis en el segundo semestre si sería posible adelantar alguna de estas cosas. Lo importante, ciudadanos y ciudadanas, es que el gobierno de transición y emergencia está haciendo todo lo posible y aún más para asegurar que la vacuna nos llegue lo más pronto posible a nuestro país. seguiremos trabajando, sabemos que la vacuna es la mejor defensa, pero no sustituye al cuidado a la mascarilla que debe tapar nariz, boca y barbilla. No sustituye a la distancia física que debemos mantener para evitar contagios. No sustituye al evitar aglomeraciones innecesarias y desplazamientos innecesarios. Por esta razón, insistimos desde el gobierno de transición y emergencia e invocamos a la ciudadanía a que mantenga un comportamiento ejemplar, cumpliendo todas las indicaciones y todas las medidas que estamos tomando para protegernos a todos los peruanos y peruanas. Además, como ustedes saben, este proceso que empieza hoy es un cambio en el plan de vacunación. Durante la primera etapa se hizo un plan de vacunación dirigido a las personas que nos cuidan, a quienes están en la primera línea, los médicos, las enfermeras y las personas que guardan el orden. Habiendo terminado esa fase, prácticamente la completaremos del todo a fines de este mes con las vacunas de Sinopharm que nos llegaron, hemos pasado ya a esta segunda etapa de vacunación con un nuevo plan de vacunación que se ha dado a conocer por el gobierno y en especial por el ministro de Salud. Sigamos cuidándonos, trabajándonos unidos y juntos y pongamos todos el hombro por el Perú. Muchas gracias, señores.